Yo, mi vida loca, estragos, ringo, DJ Jonta, 20-08, la remezcla Es mi vida loca, simón, 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 ese Es mi vida loca, ese, ese, ese Es mi vida loca, tres puntos en la mano, de norte a sur, de oriente a poniente Está tendido sobre un jale, es mi vida loca, oye mi homie, agarra la onda Follow me into a world where you never been, it's a trip, it's sick, it's how you gotta be While the weed and crystal metal's what you gotta breathe Speaking different languages and cold on the phone, paranoid who I let up in my home I'm the butter man, while I take a stand all alone Este es el año para ambos, ya no ringo, we estragos Te mando sangre, dedos, soldados, caídos de la calle, ven conmigo, ¡SACO ASPELONES! Con los que fumo un blunt, yo con ellos yo comparto en un loco callejón Llegamos fumando por todos los barros, con todas las ligas estamos armados Con punto españoles, copias y palos, llegamos a muchas gricas, tumbamos, porta, el lugar No me importa situación, cuando yo le pego al flow, en vez de la acción Yo le tardo lo que ando fumando, yo, es la vida loca Cale pa' mi barrio, te enseñaré mi onda Es mi vida loca, simón, 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 ese Es mi vida loca, es el, es el, es el, es el, es el Es mi vida loca, tres putos en la mano de norte, a sur de oriente, a poniente, atrandido sobre un jale, es mi vida loca, oye mi joven agarra la onda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!